Atención, ahora en General Güemes tienes una nueva forma de ingresar a un plan de salud. Con PIEVE Salud. Consultas, prácticas laboratorio, cardiología, radiología, ecografías, oftalmología, odontología. Con una extensa cobertura en farmacia, si eres afiliado a PIEVE, nuestros cobradores te harán llegar unos folletos para que estés al tanto de nuestros servicios. Para más información, puedes dirigirte a Rivadavia 545 o Rodríguez 29, donde te brindarán el asesoramiento necesario.